Visitar Santiago siempre ha sido una experiencia para el recuerdo, pero cuando se hace turismo de bochila y te encuentras con la ciudad turística y cultural en la que se ha convertido en los últimos años es mucho más inolvidable. Luego de este baño de pueblo en el que periodistas invitados por el Ministerio de Turismo recorrimos las hermosas y coloridas calles de Santiago, delumbrados con sus murales y bello entorno y sin una parada en el Centro León para conocer la exposición Sed o Cat de la Renta, un homenaje que recoge la vida del penecido modisto dominicano de trascendencia mundial. Es una muestra que recrea la vida y obra de un artista fuera de serie, de un creador polifacético, de un dominicano universal que siempre mantuvo a su país natal en su mente y en su generoso corazón. Así es definida esta muestra por sus organizadores. Acabamos un retrato de Oscar de la Renta de 1952 realizado por Max Poe. De este lado vemos una proyección, una imagen amplificada del malecón en Santo Domingo que era muy importante para Oscar de la Renta dirigirse al malecón para buscar inspiración, motivación para hacer sus creaciones. Primero fuimos conducidos a ver un breve documental en el que se explica a detalle la vida y obra del aclamado diseñador dominicano entrelazándola con la humanidad por la que es recordado. Para generaciones a que llegue, ser able a crear un mundo, el Oscar de la Renta de la Renta de la Renta de la Renta, donde de querer vivir. De perfumes a furniture, de ser parte de la graciosamente, elegante, gentil, generoso, amable de la vida. Y no había nadie como él. Yo me amo él, personalmente, me amo él. Así que él fue un tipo de tipo. Mientras que en un recorrido de casi una hora pudimos ver a detalle la complejidad del montaje de esta exposición el cual duró alrededor de 10 años bajo la coordinación de la Fundación Eduardo León Jiménez, el Centro León y el Grupo Punta Caja El montaje, es decir, cada traje se montaban por día dos trajes, se montaban las tarimas, cada una de las luces también todo este procedimiento, la sala estaba cerrada para poder instalar toda la parte de la museografía O sea, que se coordinó con la parte de... Sí, él participó en algunas reuniones, por ejemplo en esta que fue de las primeras... Paso a paso recorrimos dos niveles de exhibición que comienza con la portada de famosas revistas de tendencias de moda internacional donde celebridades, actrices, primera damas y hasta presidente exhiben su vestuario del laureado, ícono de la moda o card de la recta Nuestro próximo traje en exhibición fue expuesto en el 2013 por la artista de origen estadounidense Beyoncé Fíjense en la contextura de este traje Todo este vuelo está inspirado en la flor de la cayena o el iran y lan que tienen gran similitud El iran y lan y la flor de la cayena sirvieron como fuente de inspiración y creación para buscarle la renta tanto en la confección de algunos trajes como en la creación de algunas fragancias para sus perfumes que a partir de 1979 se empiezan a comercializar Vemos acá el pintado de la cayena o la flor del iran y lan, también muy importante como les comentaba en el pintado de algunas telas para sus confecciones Y este último traje que tenemos en el fondo fue el primer boceto que realiza Oscar de la Renta expuesto en el 1967, es propiedad privada de Hamish Bowles quien es un coleccionador de trajes y es el dueño de este traje de acá Este siguiente traje fue utilizado y es propiedad del artista estadounidense Taylor Swift Uno de los mayores atractivos que podemos resaltar del traje es que la parte trasera tiene un lazo en conjunto con la cola simbolizando esa elegante, ese glamour que siempre Oscar de la Renta proyectaba en cada una de sus confecciones Es propiedad de Taylor Swift, está en calidad de préstamo acá en el Centro León para esta exposición Al final pudimos experimentar los olores de las esencias con las que el diseñador compuso sus perfumes inolvidables basado en el sándalo, el clavel y todas las bases de perfumes que están disponibles para apreciar A pesar de que el Centro León en Santiago ha sido cerrado a caso del efecto del coronavirus en el país la misma está pautada para disfrutarse hasta abril del 2020 Yo soy David Ruiz y esto es GENDRD VIVA EXPRESIÓN DE DOMINICALIDAD FAMILIÓN DE DOMINICALIDAD Hemos hecho todas las canciones de Julio Y el Johnny Cash y el opera y todo Comenzó a hablarme de Sinatra, de Luke Eddington, de la fichera De Tabak que no me lo reía Y todo esto concluyó cuando cantamos Bachata Rosa Montt ¡GENDRD.com! VIVA EXPRESIÓN DE DOMINICALIDAD ¡GENDRD.com!